Vale, la Ingrid esta se lo merece Capítulo 2, una cervecería Que va a caer directamente a la sopa esa Sí, 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 va a caer dentro ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Hey, tú! ¡Monstro! ¡Estoy hablando con ti! ¿Qué es este lugar? Sea quien sea, tiene que estar exigiendo ¡Ah! ¡Aquí vamos! Los niños son los peoros No respeto a sus padres ¡Ah! Los niños más no acaban aquí ¿Dónde estoy? Lo raro es que estas dos tienen pinta de comerse a los niños, eh Tienen pinta de bruja Vale, es la cervecería del pantano Vale, ya puedo moverme, a ver Claro, me traigo a casa, ¡ahora! ¡Hey! ¡Monstro! ¿Dónde está el salto? ¿Qué pasa con el salto? Si te acabas aquí, eso significa que estás comiendo Ya me extrañaba a mí Ya me extrañaba a mí, ya que estás aquí, te vamos a comer A ver, tú Ah, no me deja pasar Ah, no me deja pasar A ver A ver, tú Vale, esto es solo para dar luz, nada más Le falta la manivela Para girar la noria, ¿verdad? No es eso que está ahí ¿Y por qué ya no le puedo...? Ah, espera, que esto tiene... Que puedo moverme para arriba y para abajo, eh A ver cómo era... Objeto... ahí está Si luz ni siquiera recoge... Nada... pero porque no lo ve, ¿no? I'm afraid ¿Y qué es el color? No voy a encontrar ninguna de ellas ahora Ah, ya está Eso es lo que tenía que hacer Este sale corriendo detrás del bicho Y eso no le han puesto ni traducción siquiera No sé si habrá otro objeto que haya que llevarme No, ya no se lleva nada Así que supongo que lo que tendré que recoger es esto, ¿no? Presiona hacia la izquierda o a la derecha para hacer una selección Tirar o coger Me lo llevo Ah, claro, ahora está distraída con el bicho este Y me deja pasar Y le saca la lengua Por cierto Ahora que sé que puedo ir para arriba Ah, no, no entra ahí Voy a encontarlo A ver Entonces, porque lo hacemos Veamos ahí está, hay que dejarlo al nivel para poder entrar vale, y si le doy la pata de pollo no pues a lo mejor sí que me tengo que llevar algo pero no no me deja yo creo que hay que darle la pata de pollo pero está durmiendo hay que despertarlo con algo what the hell the button ah, ya lo entiendo cada vez que lo muevo se abre o se cierra ahora se cierra un poco ahora se vuelve a cerrar otro poco ahora se abre un poco entonces hay que hacer que coincida que esté totalmente abierta la puerta con que esté al nivel las dos cosas a la vez no, hay una más no, hay una más No, no puede estar totalmente encerrado, ¿verdad? ¿Ahí? Creo que es ahí No, tampoco No, no coincide No, no coincide No coincide ¿Y por qué hay tres cuerdas? Si dos de ellas hacen los... Ah, no, ya veo Vale Vale, vale, vale A ver ahora esta Ya veo La tercera cuerda era la clave En vez de bajar un piso, bajaba dos a la vez Vale, ahora sí Ahora le doy a venir y alimentarlo o tirarle la pierna de pollo Bueno, es una pata de pollo No, es una pierna Vamos a fiarnos un poquito de la planta Pues ya Ahí está Ahora me deja pasar Ahora me deja pasar No, no, ya closed No, no No, ya No, ya No, ya